Ahora arriba los huecos dicen Ahora las mujeres solteras les andan en esta parte de las mujeres Y ahora las mujeres solteras les andan en esta parte de las mujeres Y ahora las mujeres solteras les andan en esta parte de las mujeres Y ahora las mujeres solteras les andan en esta parte de las mujeres Y ahora las mujeres solteras les andan en esta parte de las mujeres Y ahora las mujeres solteras les andan en esta parte de las mujeres Y ahora las mujeres solteras les andan en esta parte de las mujeres Por la reina de mis sueños la muñeca que conquistó mi corazón Hoy voy a brindar con nuestro amor y que suerte que la vida y el destino Por el contrato de las mujeres solteras les andan en esta parte de las mujeres Yo no escucho las mujeres por acá dicen Muchísimas gracias mi gente, el aplauso es para todos ustedes